¡Suscríbete al canal! 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 Cuatro, cinco, seis, siete mil datos, hombre. Pero quemados sin quemar, sin quemar. Quemao tres. Resca. Faltan cosas, tío. Tienen que tener más. Mira, cuatro escaleras. El gordo, el gordo, el gordo. El gordo, venid pa'cá, el gordo, loco. El gordo. El gordo. Tepota, dejadme verlo. Uh, mira cuántos crack, loco. El gordo, una volta aquí y todo. No tienen cohetes, tío. Una volta y todo. Loco. El gordo. Mira, 500 más de crack aquí, loco. Lo meto en el armario. Píllalo. Otra arca. Otro casco del 3. ¿Sabes que no tenían cosas, no? Y un airdrop, loco. Joder, si os lo dije que iban a estar chataos. Yo iba a pillar jeringa en la otra habitación. ¿Las habéis pillado todas? Yo voy a pillar la pólvora, el metal. O sea, pon puertas, loco, pon puertas. Pon puertas. Espera, que limpien los armarios, romper camas. Hostia, que hubiera de decir como... ¿Y viene con eso un serio de rellido? No, no, no. A buena hora, Diego. Anda, anda, anda. Cuidado que llega Terminator, gente. Míralo. No puede andar. Chameen, chameen. Lol, pues tenía un buen lootazo. Ahora me voy a poner a picar lo del horno grande. Sí, picamos para dentro del horno y tenemos hoy un horno grande. Esto no lo podemos quedar. Ahí hay un pica pica. Oye, ¿limpiaste y lista? Sí, claro. No vale. Eh, mucho metal. Todo abierto aquí. Lol, hermano. Todo abierto aquí. Hecho del tren. Wow, mira cuánto metal, loco. Mam. Mam, mam. Y mira aquí dentro, tío. Más pólvora, eh. WTF, mira esto. Más pólvora, ella. Y metal, y metal a tope. Venga, venga ya, loco. ¿De dónde han salido? ¿De dónde han salido, a estos? Yo te dije que estos tíos iban a tener... Los más grandes, los más grandes. Es que los más grandes, nos vamos a hinchar la puerta. Mira esta cajita pequeña también, tío. Te quedé atascado. Madre mía, hay metal aquí para cinco whippers, loco. Esta gente que son, tío. ¿Chino-farmer o qué, loco? Hasta julio. Mira. Ahora. ¿Y aquí dentro qué habrá? ¿Ah? ¿Tos petamos? No, tato. Bueno, tú, aquí, en la caja esta pequeña, otros cuatro mil más de metal. Claro, si es que están todos petados. Otra puerta. Mira este que viene de por delante. Tengo un tío delante. Tengo un bot para fachado, Julio. Un tío delante con Razui. ¿Es allá? No. No, 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 no. Ya no va. Pilla todo ya. Está por aquí, eh. Está por aquí. Está por aquí. No lo he visto cruzada para ningún lado. Tiene que estar por aquí. Marte. ¡What the fuck! ¡Madre mía! ¿Cómo va? ¡Eh! ¡Este es el de la casa, eh! ¡Este es el de la casa! ¿El de la casa? Sí, el pica, pica. De ahí es este. Mira cómo va. ¿Se está llevando las cosas de la casa o qué? A ver si no puede salir. Eso digo yo. ¿Cómo va a salir? Ese no, eh. Sí, 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 sí. Ese es de la casa aquella, tú. Es la que hemos... Ah, pero esta es del agua, ¿no? ¿O la que hemos reideado? De la que hemos reideado, no. De la que hemos reideado. Sí, pues me quedo yo allí, loco. Ese tío es de esa casa. Te lo digo porque... ¿Te acuerdas la que salió con la antorcha ayer de la casa? ¿Cuándo estábamos cambiando la puerta? Ese es. Luego, o sea, eso lo se lo ha llevado de ahí, eh. Igual. ¿Estás por aquí esa hilada? ¿Pero cómo ha salido, Glow? No, no puede salir. Sí, en mi casa. No sé, a lo mejor estaba en otro sitio, el pavo. Vente para que... Vente a que te quedara. Para llevar a un algo y se quedaría por ahí. En verdad queda aquí por llevarse nada más que... la caja de piedra entera, llena. Se tropea casi todo el suelo. Vale, voy para allá. Voy a pillar todas piedras, tío. Y si podías haber quitado esta, tío. Y de la claster. Vale. Esto que está aquí, tío. No hay sitio donde queda. Madre mía. Caja y más de una caja llena, eh. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Os dejaré aquí con un contenido extra. Anoche cuando me fui a dormir después del streaming. Bueno, no llegué a irme. Me llamaron estos que no estaban intentando entrar en la casa. Me conecté rápido, fuimos para allá y esto fue lo que pasó. ¿Qué? Un dos por uno, me parece que es. No, no. Pero, ¿creís que llevarán ahí algo de raide o ellos? O solo serán ahí? Llevaba lanzacohetes. Eh, me está viniendo uno Nuggets. Va a meterse en la marcasada, ¿eh? Borde, hay granada en la casa. ¿Eh? Prepararos granada, loco. Que le vamos a petar cubo y le tiramos granada. Lo, es una fila hasta el final, loco. Yo petaría el último y ya está. Estaban al fondo, eh. Claro, estaban al fondo. Por eso le petas la pareja y ya está. Con las H, ¿cuántas H hay? Cuatro. Hay rockets, hay 120 de explosivas. Se conectan a esto y las traigan todos para afuera, tío. Voy para allá. Le meten las 10 H. La puerta está aquí, si la entiendes. ¿Quién está durmiendo? Trae, trae, trae las cuatro Satchel, las cuatro Satchel. Trae las. Pero no sacas, no sacas equipadas. Le han hecho tan largo borde porque le han puesto puertas, puertas, puertas. Que salgo sin copa. Digo, no sacas con... Pero es mejor por ahí porque si le entramos por atrás van a ir para este lado, ¿sabes? Algo me vacío. Vamos con nosotros, para este lado los encerrados. Han puesto sacos, eh. Yo le he visto y lo tenía todo abierto, eh. ¿Qué me llevo? ¿Rubo? Pues... Rocket Launcher... Sí, tío. Y... Pa' dentro ya. Pa' dentro. Ajá, y pa' dentro. Lo que se van a mover es la habitación, ¿no? ¿Cuánta habitación has dicho que tiene? Eh... Tres. Pero vamos a ir mejor por las puertas porque si le rompen la pared de atrás se va a ir a la habitación. Claro. Ahí. No me deja ponerlo. No me deja ponerla aquí. Metele bala, eh. Que no pongan otra puerta. No tengo... No pones que te quedas en el medio, joder, Julio. He muerto y... Ha puesto otra puerta, tío. Pero está en el suelo, eh. Está en el suelo. Está muerto. No, la ha levantado, la ha levantado, tío. Claro, por no dispararle, tío. Como eres tan malo. Hay... Hay... Hay cinco granadas de latas. You try... Right... Me... Motherfucker. Un ranger house, man. Me caeríamos en la casa, loco. Cucho huevos. Metele un vaso de gas por huevos. Y dame... Y bala. No me has dado bala. ¿Te has dado bala a explosiva? Pero balas normales, no. Ni una. Ah. Vale, viene tu explosiva. Pero si vas a acabar. Creo que están muertos. Han hecho otra parada. Todos muertos. Todos muertos. Todos muertos. A bajar. ¿Qué tiene? ¡Nooo! 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 Y bueno. Espero que os haya gustado. Si ha sido así no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal si aún no estáis suscritos y deciros que todos los días estoy haciendo directos en Twitch. Espero que os paséis por alguno de mis directos. Nada más que deciros, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!